Vuelvo a coincidir con la mentira, hice despedaza mi alegría llueven luces de nostalgia, se evapora en la esperanza de creer en el amor Duele la insistencia de la vida Que me lleva por caminos de agonía Me persiguen los fracasos Pero vuelvo a darles paso Por buscar un nuevo amor No, yo no creo en los hombres que me buscan Los evito, ya conozco esta aventura Me he aprendido sus mentiras Y no pienso arrodillarme ante la duda No, ya no confío en las promesas que me digan No pretendo conculmarme con caricias Ya no pienso abrir la puerta Y entregarle mi conciencia a ese dolor Que pisó mi corazón Ya no vuelvo a tropezar con la mentira Y borraré cada recuerdo que me siga He aprendido con heridas Y el amor nos cuesta arriba Cuando arrastra a la traición No, yo no creo en los hombres que me buscan Los evito, ya conozco esta aventura He aprendido sus mentiras Y no pienso arrodillarme ante la duda No, ya no confío en las promesas que me digan No, no ofrecerlo conformarme con caricias Ya no pienso abrir la puerta Y entregarle mi conciencia a ese dolor Que pisó mi corazón